Por esta invitación, gracias a su pastor, ¿dónde está? Gracias a su pastor, Pastor Israel, un amigo mío. Tengo un gran aprecio por él porque él es un gran pastor. Su ministerio, su liderazgo, su visión, su carácter. Entonces, ustedes tienen un gran pastor, un hombre de Dios, con un corazón pastoral, con un gran intelecto, un fuerte compromiso a servir la iglesia local. También estoy emocionado porque tengo una oportunidad para predicar la palabra del Señor, la palabra de Dios. Entonces, esta mañana vamos a estudiar el Evangelio Mateo, capítulo 5. En un momento voy a leer Mateo 5, capítulo 5, versículos 10 a 12. Pero antes de leer, estoy emocionado también porque en cinco días voy a volar a Honduras para visitar mi familia hondureña. Entonces, esta mañana, mi papi está conmigo, mi papá José. Él se nació en la Ceiba, Honduras. Entonces, él va a acompañarme con mi esposa, con mis hijas para visitar mi familia hondureña. Entonces, todavía tengo tíos y tías, primos, primos allí. Entonces, muy emocionado y sobre la oportunidad para visitarlos. He viajado a Honduras más de dos años. Entonces, no podría visitar este hermoso París porque hay una cosa que se llama la pandemia. ¿Has oído sobre la pandemia? Entonces, no podríamos volar en vuelos internacionales. Hay varias restricciones. Entonces, estoy emocionado porque finalmente yo puedo ir a visitar mi familia con mi papi, con mi esposa y mis hijas. Cada vez cuando visito Honduras, tengo una prima, es una prima mayor. Y cada vez, cada visita, cada viaje, ella me insulta. Ella insulta a mi esposa, insulta a mi familia y no quiere herirme o no quiere herirnos, no quiere ofendernos. Ella no tiene un filtro para ayudarla con sus palabras. Una vez, cuando visité Honduras, ella me dijo, Primo, tú estás demasiado gordo. Necesitas bajar algo de peso. En otra ocasión, ella me dijo, Primo, tú tienes un estómago tan grande. Necesitas hacer sentadillas. Necesitas hacer sit-ups, primo. En otra ocasión, ella me dijo, Los Estados Unidos es un país demoníaco. Otra ocasión, ella me dijo, Este pastel que me dio es pastel muy seco. Primo, primo, primo. Y ella no quiere ofenderme. En el pasado me molestó. Pero ahora en el presente, en este momento, no me molesta. Claro, claro, hay muchas situaciones que requieren una respuesta diferente. Entonces, yo no quiero decir que debamos responder de esta manera en cada situación. En cambio, quiero decir que esta perspectiva o esta historia puede ayudarnos con cosas que vienen en nuestras vidas que no tienen que herirnos o ofendernos. También, es una cosa en nuestra fe que va a ocurrir. Si estás, o si eres un cristiano, una cristiana esta mañana, debes anticipar que va a tener varios insultos, problemas, dificultades que van a venir a su vida. Nuestro Señor Jesús nos dice este en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 10 a 12. Entonces, leamos Mateo, capítulo 5, versículo 10 a 12. Jesús nos dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, Los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¡Alégrense! Lléguense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. La palabra del Señor. Amén. Nuestro Señor Jesús quiere enseñarnos varias lecciones para ayudarnos en nuestra fe. Entonces, esta mañana yo quiero enfatizar o enfocar en tres lecciones en particular. Entonces, si están escribiendo notas, esta es lección 1. Planeen ser perseguidos. Planeen ser perseguidos. Noten la palabra en versículo 10 y 11 y 12. La palabra ocurre tres veces en este pasaje. Versículo 10. Dichosos los perseguidos. Es la última vez, o la primera vez. Versículo 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, Los persiga. Es la segunda vez. Versículo 12. En la última de la frase. Así también persiguieron a las profetas que los presidieron a ustedes. En el lenguaje original, la palabra significa esta, cazar un animal como un depredador. Entonces, este es un tipo de lenguaje que es tan agresivo. Las personas que nos persiguen quieren ofendernos y también quieren seguirnos como animales, cazar un animal como un depredador. Pero hay una razón. Y la razón es en versículo 10 y 11. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. Noten también en versículo 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte. Entonces, Jesús está diciéndonos que cuando vivimos como discípulos, vamos a experimentar la persecución. Cuando proclamamos que Jesús es el Señor, vamos a experimentar la persecución. Cuando perseguimos la causa de justicia, vamos a experimentar la persecución. El punto es que debemos anticipar las persecuciones, el sufrimiento cuando seguimos a Jesús. Este es del libro del comentarista D.A. Carson. Él escribe este. La oposición es una marca normal de ser un discípulo de Jesús. Tan normal como tener hambre de justicia o ser misericordioso. Sabemos que hay muchos cristianos en este mundo ahora, en este momento, en el presente, que están experimentando tan grandes persecuciones. Entonces, sabemos que hay personas que tienen una vida más difícil que nosotros. Hay un informe del Centro para el Estudio del Cristianismo Global que dice que cristianos son el grupo religioso más perseguido del mundo en el presente. Aproximadamente 90,000 cristianos fueron martirizados en el año pasado. Doscientos cuarenta y seis personas cada día. Una persona cada tres minutos. Según un libro de Juan Allen, La Guerra Mundial contra Cristianos, Entre un a dos millones de cristianos experimentaron un tipo de persecución en el año pasado. Y hay varios tipos. Hay discriminación social, institucional, laboral, legal. Hay opresión de las actividades misioneras. De la conversión al cristianismo. De la adoración del culto. Hay la conversión forzada a otra religión. Violencia contra un individuo. Violencia contra una comunidad cristiana. Una comunidad de fe. Hay varios tipos de la persecución. Y hay muchas personas en el mundo que tienen un tiempo tan difícil, más difícil de nosotros. Entonces, nosotros no pagamos el mismo costo de otros cristianos en otros lugares del mundo. Pero, pero, cada cristiano, cada cristiana experimenta un costo para seguir a Jesús. Todavía hay un costo. Por ejemplo, tal vez una relación con Cristo te cueste una amistad. ¿Por qué decides que no harás las cosas que hacen tus amigos? Tal vez te cueste tu trabajo porque tu jefe quiere que participes en actividades poco éticas o ilegales y tú decides que no puedes hacerlas. Tal vez te cueste relaciones familiares. Una relación con un hermano o una hermana con tu padre o tu madre porque ellos creen que estás abandonando los creyentes de tu familia. Hay un costo relacional para cada cristiano que sigue Jesús. Pero Jesús no dice, planeen ser perseguidos. Es normal, es típico. En un lado no debe sorprendernos cuando experimentamos persecución para nuestra fe, en un lado. En otro lado no debemos buscar en el sufrimiento. Dios no nos ha llamado a amar el sufrimiento. Dios nos ha llamado a amar él. Pero es una cosa que podemos expectar, que podemos anticipar. Entonces, lección uno, planeen ser perseguidos. Lección dos. Jesús nos dice, dejen que los insultos se los resbalan. Dejen que los insultos se los resbalan. Los insultos, las dificultades, invariablemente, vienen a los discípulos de Cristo. Entonces, noten la diferencia entre versículo 10 y versículo 11. Jesús cambia a la segunda persona plural en versículo 11. En versículo 10 es la tercera persona plural, dichosos los perseguidos. Pero noten versículo 11. Dichosas serán quién? Serán ustedes. Dichosos serán ustedes. Entonces, cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnías. Entonces, yo quiero enfocar en dos palabras o frases. La primera palabra, los insultos. O la frase es, los insulte. La palabra insultar significa reprochar sin justificación. Una persona no tiene que tener una justificación para insultarte. Las personas que siguen Jesús van a experimentar un tipo de persecución o un tipo de insulto que va a venir de una persona que no tiene que tener una justificación para insultarte, para insultarlos. Entonces, significa reprochar sin justificación. También noten la frase calumnías. Levante contra ustedes toda clase de calumnías. La frase significa hablar toda maldad. En el lenguaje original, hablar toda maldad puede ser mentiras, puede ser chismes, puede ser calumnías, cualquier tipo. Hablar toda maldad. Vamos a experimentar insultos, mentiras, calumnías, chismes, porque vivimos en un mundo caído, claro. Pero, la gente miente, ¿no? Pero, también hay un tipo de insulto que viene en la vida de un cristiano o una cristiana. Cuando guardas tu cuerpo para la persona con que quieres casarte, el mundo podría insultarte. Cuando decides ahorrar tu dinero o dar tu dinero a su iglesia, el mundo podría insultarte. ¿El mundo no entiende una manera diferente para usar nuestro dinero? Pero, cuando defiendes la familia tradicional, los derechos de los no nacidos o la dignidad de los inmigrantes, el mundo podría insultarte. Muchas veces, el mundo no respeta la familia tradicional o los derechos de los no nacidos o la dignidad de los inmigrantes. Entonces, el mundo no entiende una manera diferente. Podemos expectar este comportamiento. Jesús nos dice este en Juan capítulo 15, versículo 18 y versículo 20. Si al mundo los aborrecerán, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Este es el dicho del Señor. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cómo podemos responder a este comportamiento? Hay una expresión en inglés. Esto es como el agua de la espalda de un pato. ¿Y qué pasa al agua en la espalda de un pato? El agua se respalda, ¿no? Entonces, es lo mismo, puede ser lo mismo con los insultos que experimentamos. Dejen que los insultos se los respalan. Como el agua se respalda del pato, puede ser lo mismo con los insultos que experimentamos. Podemos decir, respalda insultos, respalo mentiras. Respalda calumnías, respalda chismes. En 2009, nos mudamos a Nueva Jersey. Entonces, me nací en Nueva Jersey. En 2009, nos mudamos a Nueva Jersey. Y tenía dos hijas en el tiempo que tenía dos años y solo un mes. Entonces, mi esposa nunca ha vivido en Nueva Jersey antes de este año. Entonces, Nueva Jersey tiene una reputación para ser un lugar duro. Entonces, las personas hablan directamente, con franqueza. Algunas personas dicen que ellos hablan con grosería y rudeza. Entonces, mi esposa es una persona, una mujer muy simpática, muy amable. Entonces, necesitaba adaptarse a muchas cosas en Nueva Jersey. Sí, el conducir, el servicio de atención al cliente o la falta del servicio a la atención al cliente. El estrés, la presión que las personas muestran en casi cada situación. Y como un regalo, una amiga de ella, ella compró una camiseta con un eslogan. Y el eslogan en la camiseta decía, Nueva Jersey, solo los fuertes sobreviven. Solo los fuertes sobreviven. Entonces, cada vez que ella estaba manejando, necesitaba recordar, yo vivo en Nueva Jersey, solo los fuertes sobreviven. O cuando estaba hablando por teléfono con una persona o en la tienda, que quería maltratar a ella o cualquier cosa, necesitaba recordar, yo vivo en Nueva Jersey, solo los fuertes sobreviven. Necesitaba tener una perspectiva diferente en su situación. Entonces, este puede ser nuestro gimno como cristianos, pero yo puedo adaptar el eslogan. El eslogan puede decir, Jesús es mi fortaleza, yo soy fuerte, yo voy a sobrevivir. Jesús va a darme protección, yo soy fuerte, sobreviviré. Jesús puede ayudarme en mi necesidad. Soy fuerte, sobreviviré. Entonces, este puede ser nuestro gimno en cada situación. Dejen que los insultos se los respalan. Me encanta este versículo, Proverbios 26, versículo 2. Como el gorrión sin rumbo, o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo, jamás llega a su destino. Esta es la verdad de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo pueden responder? Dejen que los insultos se los respalan. Secúdanselos, resbalanselos. Podemos aceptar nuestra identidad como hijos e hijas del Señor. Somos fuerte, sobreviviremos. Lección 3. Entonces, lección 1 es planeen ser perseguidos. Lección 2, dejen que los insultos se los respalan. Lección 3, recuerden su recompensa en tiempos de lucha. Otra vez, recuerden su recompensa en tiempos de lucha. Noten versículo 10 otra vez. Jesús dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué? Noten la segunda frase. ¿Por qué? El reino de los cielos les pertenece. Y también noten el lenguaje de recompensa. Versículo 12. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Hay un tema a través de este pasaje y es este Dios nos ha dado promesas seguras para ayudarnos en tiempos en que tenemos que gran dificultades. Entonces, Jesús puede decir, llénense de júbilo porque durante este tiempo difícil vas a recibir en el futuro una gran recompensa en el cielo. Por ejemplo, Jesús usa el lenguaje dichosos. Dos veces, en versículo 10 y en versículo 11. Dichosos eran ustedes, dichosos eran ustedes. ¿Y qué significa dichosos? La definición bíblica de dichosos es esta. La presencia y el poder de Dios son tuyos en suministro creciente. La presencia y poder de Dios son tuyos en suministro creciente. Ustedes eran dichosos, están dichosos porque el Señor quiere mover y trabajar en sus vidas. También el reino de los cielos se pertenece. Ahora, ahora ustedes, nosotros tenemos la presencia, la seguridad y la protección del reino de los cielos en nuestras vidas. No estamos solos. En versículo 12, Jesús dice que también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. También hay una promesa aquí porque los profetas perseveraron y nosotros podemos perseverar también. También, como ellos, podemos perseverar para recibir nuestras promesas, nuestras recompensas. La idea principal de este versículo es este. Las recompensas de Dios sobrevivirán sus pruebas. Las recompensas de Dios sobrevivirán sus pruebas. Hace un tiempo, leí un artículo de un periodista llamado Brian Lowry. Él escribió un artículo sobre dos hermanos húngaros que estaban viviendo en su país, en Hungría. En Hungría, sin dinero, sin hogar, los hermanos Zolt y Gesa Peladi, habían vivido en una cueva afuera de la ciudad de Budapest por algunos años. Algunas veces salían de su cueva para vender metal o dulce para pagar alimentos o suministros. Y ellos experimentaron muchas dificultades, pruebas, aflicciones, mucha adversidad. Parecía que su situación no tenía esperanza. Pero su mundo entero cambió en un día en 2009. Algo increíble ocurrió en sus vidas. Un día, un grupo de trabajadores de caridad, les dijeron, les visitaron y les dijeron que ellos heredaron una parte sustancial de la fortuna de su abuela difunta. Antes de morir, ella vivía en Alemania y tenía 6.6 billones de dólares. No conocían a su abuela. Su madre había muerto y ella los abandonó cuando eran jóvenes. Pero en un instante descubrieron algo tan importante. Cuando entendieron y recibieron su herencia, cambió su perspectiva en su presente y en el futuro. ¿Entiendes? Cuando recibieron, cuando entendieron su herencia, cambió su perspectiva en el presente y en el futuro. Este es lo mismo para nosotros. Las recompensas de Dios sobrevivirán nuestras pruebas. Si iban a experimentar la persecución, el sufrimiento, los insultos, las calumnías. Era lo mismo para los profetas. En estos momentos podemos recordar, dichosos somos nosotros. Podemos perseverar, podemos realizar, entender y recibir nuestra gran herencia en el cielo de Dios. El reino de Dios. El reino de los cielos. El Señor Jesús nos conoce. Él sabe que tenemos dificultades. Él sabe que somos desanimados algunas veces. Pero el mismo Señor Jesús ha preparado un lugar para nosotros ahora y en el futuro. Él sabe, la verdad de este texto, las recompensas de Dios, las recompensas de Dios sobrevivirán nuestras pruebas. Entonces, algún día pronto, en nuestra vida, la oración se convertirá en alabanza, la fe se convertirá en vista y la cueva se transformará a un castillo. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.